Un juez federal le entregó, le otorgó, disculpe usted, un amparo a Mario Aburto, Mario Aburto Martínez, quien fue señalado como el homicida confeso del excandidato priista a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994. Le digo, hay que decirlo con todas sus letras, por la redundancia, ha sido él señalado como el homicida confeso, ¿no? Bueno, se lo planteo porque este amparo fue concedido porque el juez considera que hay omisión de la Fiscalía General de la República para investigar los presuntos actos de tortura que, dice Aburto, presuntamente sufrió para obligarlo a declararse culpable de este magnicidio. Bueno, es un caso que usted conoce, obviamente, de hace mucho tiempo, de hace muchísimo, muchísimo tiempo, un caso que tiene que ser todavía analizado, pero que desafortunadamente continúa la ignominia. Para las autoridades, en ese entonces, todos priistas, pues se cerraron el caso al decir, sí, sí, fue el asesino solitario Mario Aburto, a pesar de todas las pruebas, a pesar de la diferencia de los calibres en el cuerpo de Luis Donaldo Colosio, a pesar de las fotos, de las evidencias. Sí, no, de simple y sencillamente buscaron un procurador especial, y de buenas a primeras dijeron, no, pues fue Mario Aburto, y ya, caso cerrado, ¿no? Y así con esas nos quedamos, pero, pero, ¿y eso? O sea, ustedes verdaderamente creen, yo, yo soy, yo lo digo con mucho respeto, ¿eh? a ya casi 30 años de ese magnicidio sí, verdad, no me estoy equivocando sí, 30 años de ese magnicidio el próximo año se cumplan 30 años de ese magnicidio usted verdaderamente sigue considerando y cree la versión del Partido Revolucionario Institucional no puedo decir del gobierno de México porque el gobierno de México nos tiene que representar a los mexicanos igualmente sus instituciones tengo que decir que es del PRI todos los que estaban ahí eran del PRI todos los que estaban en las instituciones eran del PRI el presidente era del PRI nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari todos esos procuradores eran del PRI ¿usted cree esta versión del Partido Revolucionario Institucional? pero bueno, le digo, llegó ya este amparo para Mario Aburto no lo estoy defendiendo siempre y sencillamente pongo esto sobre la mesa y se lo planteo con mucho gusto le quiero comentar esta nota que publica César Arellano García en el periódico La Jornada dice un juez federal le concedió un amparo a Mario Aburto Martínez el homicida confesos y le ponen el de Luis Donaldo Colosio Murrieta candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional contra la omisión de la Fiscalía General de la República de investigar los presuntos actos de tortura que fue objeto para declararse culpable del magnicidio los efectos del recurso legal son para que en un plazo de seis meses la Fiscalía General de la República integre y determine la averiguación previa pendientes al lograr el esclarecimiento por los presuntos actos de tortura que se cometieron en contra del promovente la justicia de la Unión ampara y protege a Mario Aburto Martínez en el término de tres días a partir de que sea notificada esta determinación emitir un acuerdo en el que remita la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura en relación a la dilación en la integración de la investigación la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura deberá radicar la investigación remitida y en el término de tres días a partir de que sea enviada por la incompetencia la averiguación previa emita un acuerdo bueno, miren desafortunadamente el compañero César Arellano García cree que sus lectores son todos abogados simple y sencillamente este es lo más importante yo se lo planteo conceden un amparo a Mario Aburto para que contra esta omisión de la Fiscalía General de investigar los presuntos actos de tortura de los que fue objeto esto ya hasta se ha comprobado con el protocolo de Estambul y etcétera y es un caso que yo le insisto a usted no podemos dejar ya de lado decir ya pasaron tantos años ya fueron 30 años pues sí pero sus causantes probablemente también son causantes de muchas situaciones terribles en México ¿no? así que no lo dejemos así no más hablando de la Fiscalía General de la República le pido a don David ¿no?